Hola 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 a todos, hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video hoy les voy a traer un tremendo tutorial para que puedas conseguir diamantes totalmente gratis para Free Fire asi que si eres nuevo te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido de hecho anteriormente ya sacamos mas de 5 metodos para tener tarjetas de la Google Play totalmente gratis asi que si no lo has ido a ver te dejaré unas etiquetas por alla arriba para que al finalizar este video le des un clic y puedas checar todos esos metodos ya que enseñamos la aplicación, como se usa, como se descarga, como se instala, como depositar el dinero y hasta como gaste el dinero entonces arriba a la derecha te estará apareciendo esa pequeña tarjeta y bueno antes de comenzar quería decirles que si tienes cualquier duda sobre esta aplicación que les voy a enseñar cualquier sugerencia o nada mas, si quieres hablar conmigo y cosas asi, pues este es mi instagram kevin32cr para que me envies un mensaje si gustas, si quieres que juguemos ahi un Free Fire o hagamos un duo, una escuadra, una sala, lo que sea pues envía un mensaje para que empecemos y podamos jugar ¿no? asi que el link de descarga de esta aplicación se los dejaré aca abajo en la descripción para que? para que no tengan ningun problema de buscar como se llama esa aplicación, como se instala, como la descargo, donde la descargo y todo eso entonces acá abajo en la descripción les dejaré el link que dirá descarga de aplicación le das un click y automáticamente ya podrás comenzar lo que es la descarga asi que acá estará en la descripción una vez que entres a esta aplicación es realmente sencilla ¿por qué? porque al iniciar la aplicación te pedirá un código de invitación si tu ingresas este código de invitación lo que va a pasar es que te van a dar puntos extra claramente esas monedas son igual a dinero por lo cual ya será mucho más fácil que puedas canjear lo que es la tarjeta de la Google Play y el código que tienes que ingresar es este H71HBU el que te está apareciendo en estos momentos en pantalla con ese código ya podrás adquirir 100 puntos extra y ya las podrás canjear por dinero y en lo personal yo te recomendaría que lo canjearas por Paypal ¿por qué? porque es mucho más sencillo que lo canjees por Paypal y es más, si lo canjeas por ahí puedes hasta comprar lo que se te antoje si se te antoja una pizza pues como ya tienes el dinero en Paypal pues la puedes comprar o si quieres comprar una PC Gamer, un mouse, un teclado, lo que sea ya lo puedes adquirir porque es por Paypal ahora, en los videos pasados sobre tarjetas de la Google Play ya expliqué y ya les enseñé cómo tener una cuenta de Paypal sin tarjeta de crédito porque he visto que muchas personas me dicen hey, no puedo hacer este tutorial porque no puedo tener Paypal porque no tengo tarjeta de crédito y entonces no es necesario, ya lo expliqué en videos pasados entonces ahora, como estarán viendo en la parte de arriba a la derecha dice 30, estas 30 coins o estas 30 moneditas me las dan cuando iniciamos la aplicación simplemente por iniciar, bueno, por iniciar lo que es esta aplicación y ya tendrías 100 puntos extra por ingresar el código que te mencioné hace unos momentos entonces, si tú quieres puntos extra y ya sea mucho más fácil canjear este dinero pues ingresa ese código ahora les voy a explicar un poco más de qué se trata esta aplicación una vez que ya iniciamos pueden ver que dice en la primera opción tareas diarias por lo cual, cada vez que tú inicies esta aplicación o cada vez que ingreses en un día nuevo tú vas a poder obtener estos puntos nada más por dar un clic pueden ver que ya nos dieron 20 puntos por nada más dar ese clic a ver, a ver, a ver antes de continuar con lo que es este video estoy haciendo en estos momentos un sorteo de tarjetas de la Google Play por mi canal secundario entonces, si estás viendo esto te invito a que te vayas a suscribir a mi canal porque todo aquel que se suscriba y active las notificaciones va a estar participando por un sorteo de tarjetas de la Google Play así que el link de mi canal secundario se los dejaré aquí abajo en la descripción y todo aquel que esté suscrito me saldrá en lo que es mi panel de YouTube y esos los agregaremos a la lista y en próximos videos daremos lo que es el ganador así que ahora sí, continúa viendo este video nos va a salir un anuncio no se preocupe por eso porque es normal una vez que finalice este anuncio ya lo podemos quitar y ya podemos hacer más pasos que también les voy a explicar para que sea mucho más sencillo entonces pueden ver que este es el anuncio faltan 8 segundos para que finalice y cuando finalice ya podemos seguir pueden ver que en este caso ya finalizó el anuncio faltan 4 segundos para que le demos a la X y ya está con eso ya puedes regresar a la aplicación y ya nos darían los puntos extra ahora, si tú quieres conseguir más puntos así simplemente fácil te puedes ir a la opción donde dice mis ofertas y aquí pueden salir bastantes ofertas ahora, ¿cómo es que yo la he utilizado? ¿y cómo es que yo te lo recomiendo usar? cuando tú estés viendo un video en YouTube estés, no sé, haciendo la tarea o cualquier cosa que estés haciendo y tengas tu celular yo te recomendaría que le dieras donde dice tarea de videos ¿por qué? porque cada vez que finalices un video en este caso es una promoción algún anuncio nos van a dar puntos entonces yo puedo dejar ahí lo que es el celular en este caso se volvió la pantalla pero bueno, vamos a dejarlo ahí sin hacer nada yo me pongo a ver un video me pongo a hacer una miniatura diseñar lo que sea y va a estar reproduciéndose por lo cual una vez que finalice la aplicación nos va a regalar estos puntos por literalmente hacer nada entonces vamos a esperar a que finalice pueden ver que faltan 5 segundos es súper sencillo y como les digo yo creo que si le metes le metes tiempo en menos de no sé 3 días 4 días por ahí ya puedes empezar a comprar lo que son tus diamantes en este caso para Free Fire así que puedes ver que felicidades ya obtuve más 2 créditos y pueden ver que abajo dice tarea de compartir en el dado caso de que tú quieras otros 100 puntos extra le puedes dar y clic en compartir y con compartir lo que es esta aplicación en tu Facebook ya podrás obtener otros puntos entonces en esos momentos se abriría lo que es la aplicación de Facebook para compartir y en este caso me voy a regresar pero tú lo único que harías es compartirla y listo ahora si en el dado caso de que ya hayas visto videos y no te dan los puntos no te preocupes porque a lo mejor se puede dilatar unas 5 o 10 minutitos y con eso ya tendrías lo que son los puntos por eso no te preocupes y ahora pueden ver que aquí dice tarea de perfil lo que podremos hacer es darle un clic para que obtengamos otros 50 puntos y aquí tienes que escribir lo que es tu nombre para que para que completes lo que es tu perfil ahora aquí en la siguiente opción tenemos que poner lo que es nuestro correo para que para que verifiquen que somos los reales y que podemos pues literalmente somos personas y no somos bots entonces aquí le darías en continuar validar en este caso pues ese hubo un correo que yo no que no ocupo ni nada de eso por lo cual no hay ningún problema y puedes ver que ya tenemos 74 puntos que ya estamos cada vez más cerca de poder canjear lo que son el dinero y al final poder pasarlos a lo que es nuestra cuenta de paypal y poderlos comprar por diamantes como les menciono no es necesario que tengas tarjeta de crédito ni nada de eso por eso no se preocupen en verdad ahora pueden ver que si nos vamos a la opción de aquí de pagos aquí nos salen hoy tenemos lo que son 74 créditos en esta semana hicimos 74 créditos en este caso es una cuenta de prueba que me hice para que les explicara como es esto y aquí están los pagos pueden ver que para un retiro de 5 dólares en paypal necesitamos 5000 puntos ahora con 5 dólares están excelentes para ya comprar lo que son tus diamantes de hecho hasta te sobraría para comprar más cosas entonces por eso no se preocupen ahora te preguntarás es mucho 5000 puntos claro es mucho pero acá va un hack pueden ver que aquí dice ofertas populares y nos va a salir este juego que se llama Rise of Kingdoms este juego por descargarlo instalarlo y probarlo nos darían 14000 puntos por lo cual con completar este juego y hacer las tareas que te pide ya con eso podríamos completar los 14000 puntos en este caso no solo nos pedirían 5000 puntos para paypal y ya con eso puedes cajearla para que sea mucho más sencillo como les menciono descargas esta aplicación de Rise of Kingdoms en este caso si no querías esta aplicación pues aquí están todas las ofertas puedes ver que aquí está una que se llama contestar encuesta y nos dan 1600 puntos aquí está otra que se llama Bingo que nos dan igualmente 1100 puntos pero la más chetada es la de Rise of Kingdoms ahora así como está muy chetada también es un poquillo más difícil de cumplir esta meta por lo cual si te quieres ir a dividir como esas pequeñas tareas puedes instalar varias aplicaciones de estas en el dado caso de aquí que dice la de Bingo la instalas y aquí te dice Download Bingo que en este caso es la aplicación y tenemos que llegar al nivel 50 para que nos entreguen los 2184 puntos por eso es muy muy sencillo entonces como les menciono aquí te dice lo que tienes que hacer vamos a darle un clic a la aplicación de Bingo en este caso nos llevaría a lo que es la Google Play y la instalaremos con eso es muy muy sencillo y ahora una vez que ya tienes lo que son tus puntos que es lo que va a pasar que va a pasar te va a ir a la opción de bonus le das un clic en los 5 dólares y te pedirían lo que es tu correo de Paypal el correo que te van a pedir es el correo con el cual creaste la cuenta por lo cual al ingresar ese correo ya retirar lo que es tu dinero y ponerlo en lo que es tu cuenta de la Google Play para que así ya puedas obtener lo que son tus diamantes ahora sí espero que les haya gustado lo que es este video si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima chao chao chau 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 Gracias.